Jeremías 6. Escapad, hijos de Benjamín, de dentro de Jerusalén, entecua también del cuerno, y sobreveta que remisad bandera, porque una desgracia amenaza del norte y un quebranto grande. ¿Acaso a una deliciosa tradera te comparas, hija de Sion? A ella vienen pastores con sus rebaños, han montado las tiendas, junto a ella en derredor, y apacientan cada cual su manada. Declaradle la guerra santa. En pie y subamos contra ella a mediodía. Hay de nosotros, que el día va cayendo, y se alargan las sombras de la tarde. Pues arriba y subamos de noche y destruiremos sus alcázares. Porque así dice Yahvé Zebaot, talad sus árboles y alzad contra Jerusalén un terraplén es la ciudad de visita. Todo el mundo se atropella en su interior. ¿Cuál mana un pozo sus aguas? Tal mana ella su malicia. Atropello. Despojo. Se oye decir en ella. Ante mí de continuo heridas y golpes. Aprende, Jerusalén, no sea que se despegue mi alma de ti, no sea que te convierta en desolación, en tierra despoblada. Así dice Yahvé Zebaot. Busca, rebusca como en una cepa en el resto de Israel. Vuelve a pasar tu mano como el bendineador por los pámpanos. ¿A quiénes que me oigan voy a hablar y avisar? He aquí que su oído es incircunciso y no pueden entender. He aquí que la palabra de Yahvé se les ha vuelto oprobio, no les agrada. También yo estoy lleno de lasaña de Yahvé y cansado de retenerla. La verteré sobre el niño de la calle y sobre el grupo de mansebos juntos. También el hombre y la mujer serán apresados, el viejo con la anciana. Pasarán sus casas a otros, campos y mujeres a la vez, cuando extienda yo mi mano sobre los habitantes de esta tierra, oráculo de Yahvé. Porque desde el más chiquito de ellos hasta el más grande, todos andan buscando su provecho, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el fraude. Han curado el quebranto de mi pueblo a la ligera, diciendo, paz, paz. Cuando no había paz, se avergonzaron de las abominaciones que hicieron. Avergonzarse, no se avergonzaron. Sonrojarse, tampoco supieron. Por tanto caerán con los que cayeren. Tropezarán cuando se les visite, dice Yahvé. Así dice Yahvé. Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el camino bueno, y andad por él, y encontraréis sosiego para vuestras almas. Pero dijeron, no vamos entonces les puse sentinelas. Atención al toque de cuerno. Pero dijeron, no atendemos. Por tanto, oíd, naciones, y conoce, asamblea, lo que vendrá sobre ellos. Oye, tierra, he aquí que traigo desgracia a este pueblo, como fruto de sus pensamientos, porque a mis razones no atendieron, y por lo que respecta a mi ley, la desecharon. ¿A qué traerme incienso de seba y canela fina de país remoto? Ni vuestros holocaustos me son gratos, ni vuestros sacrificios me complacen. Por tanto, así dice Yahvé. Mirad que pongo a este pueblo tropiezos, y tropezarán en ellos padres e hijos a una, el vecino y su prójimo parecerán. Así dice Yahvé. Mirad que un pueblo viene de tierras del norte y una gran nación se despierta de los confines de la tierra. Arco y lanza blandén, crueles son y sin entrañas. Su voz como la mar muje, y a caballo van montados, ordenados como un solo hombre para la guerra contra ti, hija de Sion. Oímos su fama, flaquean nuestras manos, angustia nos asalta, dolor como de parturienta. No salgáis al campo, no andéis por el camino, que el enemigo lleva espada. Terror por doquier. Hija de mi pueblo, siñete de Sayal y revuélcate en ceniza, haz por ti mismo un duelo de hijo único, una endecha amarguísima, porque enseguida viene el saqueador sobre nosotros. A ti te puse en mi pueblo por inquisidor sagaz para que examinaras y probaras su conducta. Todos ellos son rebeldes que andan difamando, bronce y hierro, todos son degenerados. Jadeó el fuelle, el plomo se consumió por el fuego. En vano afinó el afinador, porque la ganga no se desprendió. Serán llamados plata de desecho, porque llave los desechó.